Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Lloro monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camillas blancas. Llora flechas en blanco, las tardes y mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas.